Chile es considerado uno de los países más únicos en el mundo. Aquí vamos con los cuatro terremotos más fuertes en la historia de nuestro país. En el número 4 está la ciudad de Valparaíso, en el año 1730 con una magnitud de 8.7 grados. En el número 3 está Constitución, que en el año 2010 tuvo una magnitud de 8.8 grados. En el segundo lugar, Nostraladamo al Norte, en la ciudad Arica, en el año 1868 con una magnitud de 9 grados. Y en el primer lugar, nos fuimos al sur, en la ciudad de Valivia, en el año 1960, con una magnitud de 9.5 grados. En caso de sismo, debes seguir las siguientes instrucciones. 1. Colocarse debajo de la mesa. Después de que termine el sismo, salga de la sala con calma. 3. Siéntese en la zona de seguridad. 3. Siéntese en la zona de seguridad. 3. Siéntese en la zona de seguridad.